Si el diablo se levanta y si se pone adelante, le dice diablo te quita o te paso por encima. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo quiere agarrar a los jóvenes y atarlo a un sinnúmero de cosas en las redes sociales. Así es. ¿Por qué? Porque él sabe el potencial que los jóvenes tienen. Así es. Porque vemos que en el libro de Joel, Joel hablaba de que el espíritu, él iba a derramar el espíritu sobre los jóvenes. Así es. Pero el diablo siempre ha sido astuto. Él escuchó esa palabra y por eso está usando a los jóvenes con gran poder y gloria. ¿Para qué? Para que la palabra que Dios dejó escrita por el profeta no se cumpla. Dios te bendiga. Bienvenido a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Si no te has suscrito, dale a la campanita para que sea bendecido con nuestro contenido diariamente. Este es el segmento testificando con excelencia. Yo sé que usted vio en el intro el testimonio. Gloria al nombre de Jesús vio el tema. Este testimonio sé que será de mucha bendición sobre todo aquellos jóvenes, gloria a Dios, que están siendo atados. Y aún personas adultas a través de estos juegos que el enemigo ha usado para atar, cauterizar la mente de muchos jóvenes. Pero no me concierne a mí dar este testimonio ya que tenemos un invitado, gloria al nombre de Jesús, a quien Dios le ha asignado esta asignación. Mi hermano, Dios te bendiga. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión. Te puede presentar a esa bella audiencia que está ahí detrás de cámara. Bueno, mi nombre es Alexander, vengo de una provincia llamada Sabana Larga, con el permiso de mi pastor Euricevir, un pastor, un hombre llamado por Dios. Gloria a Dios. Que nos dio el permiso y el privilegio de poder venir aquí a esta plataforma para así venir a darle una palabra a todos esos jóvenes que están atados por este juego y hacerle un llamado de que sí puedan captar y sí dejar este juego porque es un juego muy maligno. Y Dios se le bendiga y aquí estaremos contando un poco de mi historia. Santo, gloria al nombre de Jesús, ya usted escuchó, gloria al nombre de Cristo, yo sé que alabados el nombre de Jesús, será de mucha edificación este testimonio porque este juego, el espíritu de Satanás, Jesucristo lo reprenda, lo ha utilizado para cauterizar mucha mente de los jóvenes, mucha mente del ser humano. Gloria a Dios, gloria a Dios, el juego de Free Fire, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Entonces, le pedimos que usted se mantenga ahí hasta el final para que usted pueda apreciar y pueda entender bien, gloria al nombre de Jesús, cómo este joven fue sacado, cómo este joven fue liberado de estas ataduras. Gloria al nombre de Jesús. Mi hermano, el escenario es suyo. Bueno, el juego Free Fire, ese juego salió aproximadamente como el de 2017, sucede que yo era un joven que era muy obediente a mi madre, un joven que era muy obediente a su padre, pero sucede que este juego yo lo sale a la luz, eso sale a la luz, entonces un amigo me invita a jugar este juego, me dice, ha salido un juego muy famoso, tienes que jugarlo. La verdad yo lo descargué, pero cuando lo descargué, no me gustaba el juego, sucede que yo lo descargué y lo borré de nuevo porque no me gustaba nada el juego, pero el amigo, él estaba en otro, él estaba como en la capital y yo estaba en otro lugar. Entonces, él fue a mi sitio y entonces descargó el juego, cuando descargue el juego, él me dice, ese juego se juega con ambas personas, tú puedes estar aquí y yo aquí y lo podemos jugar. Entonces, me fue impactando, me dije, wow, me interesa el juego. Y sucede que cuando yo lo descargo, que me voy atando a ese juego, ya yo voy desobedeciendo a mi madre, voy desobedeciendo a mi padre. Rápidamente, ya yo no era la misma persona, soy un niño que crecí en el evangelio junto a mi madre, junto a mi padre, pero sucede que cuando este juego llega a mi vida, por eso yo digo que esto es algo importante, sí, pero esto destruye a la sociedad de hoy en día, eso destruye a los jóvenes, porque esto fue una de las partes que destruyó mi vida. Cuando yo voy conociendo este juego, este juego me va, me va chocando, me va impactando, yo empiezo a hacer cosas, yo empiezo a hacer un sinnúmero de cosas que ya no eran de mí. El niño obediente que antes obedecía a su madre, el niño obediente que obedecía a su madre, ya no estaba desobedeciendo, ya no estaba obedeciendo. Y sucede que ya me volví, el Satanás empezó a atarme, porque hay muchos jóvenes, hermano, que piensan que dicen, no, Satanás no me está usando, pero nosotros como hombres de Dios, como hijos de Dios, sabemos que hay un espíritu que cuando nosotros estamos, cuando, si tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo, entonces los jóvenes no piensan eso, pero ¿qué sucede? Y el enemigo ya empezó a usarme rápidamente, empecé a ver cosas que no veía en el teléfono, en las redes sociales, empecé a hacer un sinnúmero de cosas que yo mismo no pensaba que estaba mal, porque eso es lo que hace el enemigo también, cuando tú estás haciendo las cosas malas, él te la pinta como que tú la estás haciendo bien, porque si en verdad yo te digo que yo reconocía que yo lo estaba haciendo mal nunca, mi madre me llamaba, me decía, mi hijo, no haga eso, que eso está mal, mi hijo, no siga jugando este juego, que este juego está mal. Yo era un niño que iba a la escuela, aunque nunca tenía una buena calificación, pero sí iba a mi escuela y hacía el esfuerzo de sí poder entender, pero sucede que cuando yo empecé a jugar este juego, ya todo se me fue, la mente se me vino en blanco. Un niño que, algo que me impacta de esa historia, hermano, es que cuando yo estaba, que cuando ya yo conocí este juego, yo antes de conocer este juego, yo era un niño que sí iba a la iglesia, un niño que me gustaba lo de Dios, un niño que, hermano, llegué en las revelaciones a ver ángeles, caminar con ángeles, pero que sucede que cuando yo empiezo a hacer estos juegos, ya todo eso se me empezó a ir, algo que me ha impactado en la vida, que ahora yo he querido, yo he querido volver a estos principios, yo siempre le pido a Dios, ayúdame a volver a ese principio donde yo podía caminar contigo, donde yo veía tu presencia caminar conmigo, pero ya todo eso se fue, ahora es un proceso que estoy aguantando y estoy buscando esa presencia, y gracias a Dios yo lo he podido encontrar, pero no es lo mismo, porque yo soy un hijo pródigo, mi madre siempre me instruyó en el camino del cristianismo, mi padre siempre estuvo ahí para darme un consejo, siempre me dijo, hijo, eso no está bien, hijo, eso está mal, no haga esto, no haga eso, pero yo siempre tuve, nunca, nunca pude tener el conocimiento para dejar, para dejar lo que a mí me gustaba, mi padre me decía, no haga eso, y yo lo hacía, mi madre me decía, no haga eso, y yo lo hacía, pero qué pasa, que ya el enemigo ya se hubiera apoderado de mí, el enemigo ya me tenía como basura ya, ¿por qué? porque este juego, hermano, algo que yo digo, wow, Dios cambia, Dios liberta, porque cuando yo estaba atado en este juego, yo duraba hasta cinco días sin bañarme, duraba hasta tres días sin bañarme, ¿qué sucede? que yo no veía eso, mis hermanas me decían, wow, tú no ves como este juego te está afectando, y hay jóvenes que me están mirando, hay jóvenes que sí saben que este juego no viene de Dios, hermano, porque este juego, cuando yo lo jugaba, cuando yo duraba, la luz se iba, yo me volvía como loco, es una atracción, igual que la droga, que la persona cuando no encuentran droga, tienen que encontrar, obligado, así mismo es ese juego, cuando tú no hallas, tú no hallas como fuente, para tú poder jugar, que se descargue el teléfono, tú te sientes como que tú estás atormentado, como que tú, es como cuando tú tienes una comida, y tú tienes hambre, y tienes que comerte esa comida, y no la has hallado, tú sabes cómo tú te sientes, te sientes mal, así mismo es ese juego, cuando tú quieres jugar, y no hallas como jugar, te sientes, te pones loco, entonces eso es lo que hace el enemigo, yo me ponía loco, me ponía brutal, brutal, y las hermanas mías me trataban de aconsejar, me decían, hermano, ya te estás perdiendo, hermano, tú no eres el mismo de antes, trata de cambiar, y yo no veía eso, yo lo que quería, agarrarla y darle golpe, porque, porque era el enemigo ya, que se hubiera apoderado de mí, pero sucede que, lo que más me impacta de esa historia, que mi madre, es una guerrera de Dios, mi madre nunca, nunca, perdió las esperanzas de que yo iba a volver a los caminos de Cristo, pero cuando ella no pudo con su fuerza, ella fue y buscó, y empezó a orar por mí, dijo, Dios, ya yo no puedo con mi fuerza, yo te lo voy a dedicar a ti, hagas tú lo que quieras con mi hijo, y sucede que, empezó a orar, empezó a orar, y lo que, aunque el hombre, porque vemos que el hombre siempre, el hombre sirve para descalificar, pero el hombre, el hombre nunca puede ver, Dios ve a través, a través de mí, ve un predicador, ve un adorador, pero hay muchas personas que sirven para descalificar, que dicen, no, yo no, es una basura, que este no sirve, pero Dios siempre sabe, de que, de que, atrás de esa basura, hay un predicador, hay un adorador, que cuando diga, cuando le abra su boca, el demonio va a tener que someterse, y eso era que había en mí, pero el enemigo quiso robarse eso, pero cuando Dios tiene un propósito con uno, no hay, no hay nada que se pueda robar, lo que Dios dio, si Dios habló esa palabra, en que, en que el diablo se levante, se va a tener que cumplir, por eso hay jóvenes, que están atados a ese juego, y yo sé que, en que el diablo se ha levantado con gran poder contra ti, yo sé que tú te vas a levantar de ahí, y yo sé que tú, Dios te va a usar, por eso te invito, joven, tú que estás atado a este juego, no sigas juzgando, no sigas juzgando a este juego, porque tú sabes que este juego, no viene de Dios, tú sabes que este juego, es un juego donde, este juego te ata, este juego te quita lo, lo más importante de tu vida, entonces, yo vengo a llamarte a ti, yo vengo a llamarte, que Dios tiene cosas grandes para ti, Dios quiere usarte con poder y gloria, así que, reprende, reprende, y empieza a dejarte, vamos, vamos, hazte libre con este juego, yo sé que Dios te quiere usar con poder y gloria, como Él lo está haciendo conmigo, y yo sé que tú lo testificarás, así mismo como hoy, yo estoy testificando, y algo que me impacta en esta historia, es cuando, ya yo voy, entrando al camino del cristianismo, ya cuando mi mami empezó a orar, que en verdad, oraba y oraba y oraba, se sentía ya cansada, no podía ni hablar conmigo ya, porque, ya era como yo, era como un enemigo en la casa, porque, no obedecía a nadie, y era como un enemigo en la casa, porque, porque ya yo desobedecía, pero, algo que me gusta de esta historia, que yo nunca olvidé a Dios, yo siempre le pedí a Dios, permíteme entrar a tu redil, yo no quiero permanecer en este mundo, yo le decía, pero, y siempre, yo tenía muchos amigos, muchos amigos, a través del juego, iban conmigo a jugar, entonces, cuando, eh, jugaban conmigo, yo les decía, tú me ves aquí, pero, yo voy para el cristianismo, pero, oye, lo que sucede, que algo que me impacta en esta historia, que yo les decía, pero, para esta iglesia, yo no voy, esta iglesia, esa iglesia es mala, esa iglesia, no hay gente de Dios nada, y eso es lo que pasa, que a veces, somos buenos para descalificar, cuando, cuando no sabemos, que esos son los verdaderos hombres de Dios, a veces decimos, este no es un hombre de Dios, a este le gusta criticar, no hermano, porque a veces Dios, quiere tocar tu vida, a veces la persona dice, Dios, yo quiero que tú me toques, y Dios te está tocando a través de ahí, y a veces nos hacemos los incrédulos, y decimos, no, tú sabes mi vida, y me estás criticando, pero no, lo que pasa es que Dios, ya, le habló en el conocimiento, y en el mundo espiritual, le dijo, esta persona está pasando por eso y por eso, y habla, entonces, nosotros nos hacemos los incrédulos, y sucede que, cuando, cuando, yo, ya mi madre empezó a orar, había una gran actividad en esta iglesia, en la que yo criticaba, y mi madre me dice, vete a la iglesia, vete a la iglesia, que eso es bueno, al primer día no fui, no fui, seguí jugando, no fui, porque este juego no me dejaba hacer nada, nada, entonces, cuando yo voy a la iglesia, al segundo día, porque eran tres días de actividad, voy al segundo día, la verdad, la presencia de Dios me choca, una presencia que sentí, entonces, a veces nos hacemos, nos hacemos, no sentimos la presencia, Dios nos toca, a veces queremos un toque, esta persona que me está escuchando, tú dices, Dios, tócame, y Dios te toca, para que tú entres a su redil, entonces, los rechazamos, yo los rechazé al primer día, pero la segunda vez, vuelvo y voy a esa actividad, un hombre de Dios predicando, este hombre, me llama, me dice, ven, empieza a orar por mí, y cuando, mientras oraba por mí, yo sentía que se rompían las cadenas, y cuando este hombre ora por mí, yo, yo en verdad, no era yo ya, sentía que ya, no era yo, entonces, ahí mismo, entré, y él me preguntó, ¿quieres a Cristo en tu vida? y ahí fue que acepté verdaderamente a Cristo, y ahí fue que la historia empezó a cambiar, ahí fue que, el mismo, el niño que era antes, volvió a ser el mismo niño, mi madre, hasta se asustó, porque, me vio haciendo unas acciones, demasiadas rápidas, muy sorprendentes, porque yo, el niño desobediente, que ya no obedecía, se levanta, y empieza a hacer, algunas acciones, y ahí dice, wow, y qué es lo que está pasando, entonces, Dios impactó en mi vida, verdaderamente, rápidamente, y empecé a hacer un sinnúmero de cosas, muy maravillosas, porque en mi casa, siempre había discusiones, siempre había pleito, entonces, cuando yo entro en el camino de Cristo, yo veo que esto no está bien, yo digo, Dios, pero verdaderamente, si tú estás en esta casa, porque mi padre, santo, mi padre, de crianza, un padre que me crió de crianza, es cristiano, y vive con mi madre, y mi madre es cristiana, yo digo, Dios, si esta casa te pertenece, esta casa es cristiana, ¿por qué hay un pleito todos los días? ¿por qué hay esto? Porque donde está Dios, hay libertad, donde está Dios, hay paz, entonces, yo decía, Dios, ¿qué está pasando? Entonces, hermano, sin yo conocer el ayuno, sin yo conocer el silicio, empecé a escuchar predicadores, hablar de eso, yo decía, esto me interesa, entonces, me metí a silicio, me metí a ayuno, y la cadena, hermano, empezaron a romperse en mi casa, el pleito que había, ya no había en mi casa, por eso, a veces, nosotros estamos, nosotros estamos en este mundo, y no sabemos que nosotros somos los que vamos a romper la cadena de nuestra familia, no sabemos que nosotros somos los que vamos a llevar a nuestra familia al cristianismo, yo estaba viendo algo, en el día de ayer, que yo decía, wow, por eso es que Jesús, Dios dijo, muchos son los llamados, y pocos son los escogidos, yo veía que habían 7 mil, 7 mil 500 habitantes en este mundo, y nada más, hay nada más, 600 millones, o sea, que hay 7 mil, 7 mil 500, si mal no recuerdo, 7 mil 500 millones de habitantes, y nada más, 600, o sea, que el 8% no conocen a Dios verdaderamente, por eso que Dios dijo en esta palabra, que muchos son los llamados, y pocos son los escogidos, entonces, yo les exhorto a esa persona que me están escuchando, el tiempo ya se ha acabado, Dios está a punto de venir a buscar su iglesia, tú que me estás escuchando, en este mundo no hay nada, el único que tiene todo, el único que lo tiene todo, se llama Jesucristo, así es, porque yo he pasado por el proceso muy fuerte, pero porque yo tengo a Cristo en mi corazón, no se nota, alguien me puede ver aquí, quizá diga, no, este niño está bien, no, yo no estoy bien, yo he pasado por el proceso fuerte, pero qué pasa, que Cristo está en mi corazón, y por más que estemos pasando por el proceso, la luz que Cristo tiene en nosotros, no nos hace ver esto, hay personas que quizá digan, no, no, tú estás bien, porque tú, yo, yo sí estoy bien, porque yo le doy la gracia a Dios, que lo tengo en mi corazón, tengo a Dios en mi corazón, que es lo más importante, y por eso yo les exhorto, a cada persona, que busquen de Dios, que busquen verdaderamente de Dios, tú que quieres que las cadenas se rompan en tu familia, tú que has visto cosas que no son, que no son de tu familia, que tú veas que tu familia era una persona muy buena, y ves que están haciendo acciones que ya no, no son de Dios, es porque el enemigo se está apoderando de ustedes, y no busquen solución en donde brujo, no busquen solución donde un amigo, no, busquen la solución pidiéndole a Dios, yo sé que Dios lo hará, porque mi madre nunca perdió las esperanzas de que yo iba a volver a heredirle a Dios, nunca perdió las esperanzas de que yo iba a volver a adorar a Dios, y algo me gusta, que a mí me gusta adorar a Dios, la Biblia dice adorar a Dios en todo tiempo, a mí me gusta adorar a Dios, yo estoy en mi casa, estoy adorando, estoy en el baño, estoy adorando, me encanta eso adorar, porque la presencia, cuando tú adoras, la presencia de Dios está contigo, entonces a mí me gusta que la presencia de Dios esté conmigo, nosotros tenemos que ser como Moisés cuando dijo Dios, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, y yo soy así, yo siempre he dicho Dios, si tú no estás conmigo, no voy a ningún lugar, entonces, para estas jóvenes que se levanten en este tiempo, que aunque el diablo se quiera levantar, si el diablo se levanta, y si se pone adelante, le dice diablo te quita o te paso por encima, en el nombre de Jesús, porque el diablo quiere agarrar a los jóvenes, y atarlo a un sinnúmero de cosas en las redes sociales, así es, porque, porque él sabe el potencial que Dios, que los jóvenes tienen, porque vemos que en el libro de Joel, Joel hablaba de que el espíritu, él iba a derramar el espíritu sobre los jóvenes, pero el diablo siempre ha sido astuto, él escuchó esa palabra, y por eso está usando a los jóvenes con gran poder y gloria, para que, para que la palabra que Dios dejó, escrita por él de profeta, no se cumpla, pero yo sé que aunque el diablo se levante, hay un remanente, que por encima de lo que él quiera hacer, se va a tener que cumplir, aunque el diablo quiera que este remanente, no sé, no se levante, se va a tener que levantar, porque lo que Dios escribió, lo que Dios escribió, se tiene que cumplir, sí o sí, entonces yo creo en Dios, que aunque tú que me estás escuchando, tú jóvenes que estás atado en la droga, yo sé que Dios va a cambiar tu vida, yo sé que Dios va a entrar en tu vida, yo sé que Dios cambiará esta historia, y hará un nuevo renacer, y el joven que estaba atado en los juegos, el joven que estaba atado en el vicio de la droga, yo sé que Dios va a romper esta cadena, el único que tiene, que tiene el poder de romper las cadenas, se llama Jesucristo, y por eso hoy, yo te invito como jóvenes, como joven, a que tú reconozcas, y empieces a buscarle Cristo, que te enamores de Cristo, porque verdaderamente, Cristo tiene poder, verdaderamente que tiene el poder, para poder, para poder romper las cadenas, se llama Jesucristo, el único que venció en la cruz de Calvario, el único que tiene el poder, el único que tiene la autoridad, y por eso yo te invito, a que tú puedas reconocer, y puedas amar a Dios, y buscar de Él, Gloria a Dios, Santo, Aleluya, tremendo de verdad, la gloria del Señor, y, me surge una pregunta, Gloria al nombre de Jesús, y la pregunta que me surge es, a la edad de cuántos años, a la edad de cuántos años, me surge una pregunta, a la edad de cuántos años, empieza, a usar, a jugar, este juego, del Free Fire, bueno, aproximadamente de eso de, si mal no recuerdo, de los 14, a los 15 años, creo, porque yo empecé, a apartarme, de los caminos de Cristo, de eso de los 12, a los 13 años, y, yo seguí en el Evangelio, sí, pero, seguí en el Evangelio, pero, no, no era de que cristiano, nada, porque bailaba, a la encondida de mi madre, y así un sin número de cosas, entonces, yo conocí este juego, a la edad de, de los 16, y las cadenas, se vienen a romper, yo tengo 20 años, cualquiera que me ve, no lo cree, cualquiera piensa, que soy más joven, yo tengo 20 años, y, y a la edad de, de los 18 años, a los 19, se rompen esas cadenas, ahí fue que Cristo entró en mi vida, sucede que yo duré, como, como 6 años, en la calle, duré como 6 años, con este juego, atado, atado, sucede que este juego, hermano, cuando te digo que me marcó, este juego, me destruyó, me destruyó, es por qué me destruyó, también, eh, quiero, eh, si, si nos puedes explicar, cómo, opera este juego, en, en la vida del ser humano, o sea, cómo, cómo, cómo es que, que te va atando, y, qué tú, qué tú sentías, si llegaste a ver alguna manifestación demoníaca, o algo, que, que, que llegaste a ver, eh, fuera de lo normal, a través de este juego. en verdad, no, no me recuerdo muy bien, si llegué a como, como que, a ver algo así, pero sí, que, ese juego te pone como loco, porque cuando tú estás solo, y tú no estás jugando, tú escuchas como, el sonido del juego, aquí, en los oídos, cuando tú estás solo, tú no, no te puedes quedar, tú escuchas el sonido del juego, así como, es como una zona, que hace un ruido, entonces, tú escuchas eso, y algo de este juego, hermano, ahí es que se debe de ver, que este juego es diabólico, tiene un sinnúmero de, algo que le dicen esquinas, que son las ropas, y son las, las, las mácaras, esas mácaras, muestran el mismo diablo, hay una mácaras que, hicieron un traje, que es el mismo diablo, con dos cachos y rojo, que eso es el mismo diablo, entonces, los jóvenes saben, que este juego no es de Dios, los jóvenes saben, que este juego, es diabólico, y hacen, un sinnúmero, escúcheme, hacen un sinnúmero, de, hay un sinnúmero de cosas, en este juego, que te identifican, que este juego no es normal, que este juego es diabólico, señalización, si, si, un sinnúmero de cosas, yo me hacía sueño, yo me hacía sueño, adentro del juego, de que, peleando, como si fuera en el juego, yo, haciendo sueño, de que yo estoy peleando, y hay, hay niños, hay jóvenes, que están así, están como sonámbulos, que en la noche, están, de que, vi uno, vi dos, vi dos, porque es así, el juego te, que hay uno atrás, y uno atrás, yo dormí, yo he visto video viral, que se han ido viral en las redes, de que el niño, wow, wow, vi dos, vi tres, pero están durmiendo, pero porque, porque el enemigo ya, se ha comido tu mente, y te tiene loco, y esto es lo que pasa, hay muchos jóvenes, hay muchos jóvenes, que saben lo que yo estoy diciendo, que cuando están solos, escuchan sonido del juego, y esto no es normal, hermano, esto no es normal, escuchan sonido del juego, pero que pasa, que el enemigo, lo que está buscando, que acabar con nosotros, el enemigo está buscando, el infierno no fue creado, para los humanos, pero el enemigo, con sus astucias, y su inteligencia, ha buscado, de como la humanidad entera, se pierda, y se pierda, entonces, eso es lo que anda buscando, el enemigo, pero verdad, verdaderamente, yo le doy gracias a Dios, de que estuve, tuve una madre, muy buena, y esta madre, nunca me abandonó, sino que siempre estuvo ahí, para darme mi consejo, cuando tenía que dármelo, siempre estuvo ahí, para apoyarme, aunque yo estaba haciendo, lo mal hecho, siempre me decía, sabes, eso es importante, a veces la madre, tiene que hacerse amigo, de su hijo, porque si ella no hubiera sido amigo, amigo mío, yo no iba a ser este joven, que soy hoy en día, mi madre se hizo amigo mío, si yo tenía algo, yo se lo contaba, algo me gusta, esta historia hermano, porque cuando yo estaba pasando, por momentos malos, yo le contaba, madre estoy pasando por eso, estoy pasando por eso, ella siempre tenía la solución, me decía, mi hijo, esto va así, siempre me hablaba de Dios, siempre me decía, orando siempre, 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 entonces, la oración de la madre, la oración del padre, tiene poder, por eso yo le desuelto a los padres, y le desuelto a la madre, que cuando tú no puedas con tu fuerza, que le pidas fuerza a Dios, y empiezas a orar por tu hijo, y yo sé que esa cadena, se tiene que romper, porque en el nombre de Jesús, se tiene que romper, sí o sí, se tiene que romper, porque la persona pensaba, que yo siempre iba a seguir atado, en este juego, la persona pensaba, que yo iba a ser una basura, en la sociedad, la persona no quería, a los hijos alrededor de mí, y algo de mi gusto, como que me impacta, a veces decimos, que tenemos amigos alrededor de nosotros, y no lo son, así es, porque yo tenía muchos, que se llamaban ser amigos míos, en el juego, pero sucede que cuando, yo me aparto, que voy a los caminos de Cristo, se van todos, se van completamente todos, pero yo le doy gracias a Dios, que se fueron todos, porque Dios empezó a trabajar, en mi vida, y quizás si ellos hubieran estado ahí, yo iba a volver a lo mismo, aleluya, pero me gusta la historia, porque cuando yo, Cristo rompió la cadena, todo lo que yo tenía en mi teléfono, la basura, yo la borré toda, la borré toda, 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 por eso yo le he solto, mira, por eso yo digo, que si un cristiano, está jugando este juego, no lo puede jugar, porque este juego, tú le dedicas todo tu tiempo, wow, y cómo tú vas a leer la Biblia, todo el tiempo, todo el tiempo hermano, o sea, ese juego, te ata, te ata, y te absorbe el tiempo, así mismo, te absorbe el tiempo, y como que te hipnotiza, así mismo, gloria a Dios, que tú no sabes lo que tú estás haciendo, yo, mira, hermano, era así, y es desde el celular, que se juega, sí, sí, es el mismo, es el mismo, un plato aquí de comida, y así jugando, jugando y comiendo, es que ni un tiempo, me acostaba, duraba hasta dos días, y tres días, sin dormir, sin pegar el ojo, jugando, cualquiera que me ve, no lo cree, pero sin, dos días, tres días, sin pegar el ojo, sin pegar el ojo, jugando este juego, porque este juego, sí, es diabólico hermano, no es normal, no es normal, este juego, cuando yo lo jugaba, porque este juego, hay que dedicarle tiempo, eso es lo que el enemigo hace, hay que dedicarle tiempo, porque si tú no le dedicas tiempo, tú no vas a agarrar el nivel, no vas a poder subir, los niveles que tú quieras alcanzar, entonces, por eso es que te absorbe tanto, te ata, te ata, te pone atado ahí, entonces ese juego me ató, verdaderamente, gloria a Dios, aleluya, wow, de verdad que, para que usted vea, para que usted vea, usted que está viendo este testimonio, usted pueda ver, cuántas herramientas utiliza Satanás, para tratar de atar, a los jóvenes, de esta generación, y no solo a los jóvenes, porque yo he visto, mi hermano, que ya hay personas como media adultica, con una edad, ellos lo hay, que también ya están entrando a ese tipo de juego, y son andados, no hay personas, mira, yo llegué, cuando yo estaba en el juego, había una, como una anciana de, si mal no recuerdo, de 70 y pico de años, que jugaba, que está famosa en YouTube, con el juego, y eso es algo también, que cuando yo estaba en este juego, yo quería ser YouTuber, yo veía YouTuber, entonces yo decía, wow, con este juego, yo voy a ser YouTuber, pero yo hacía video, y hacía video, y hacía video, y nunca, nunca, nada, me seguían nada más mi familia, como se dice, me seguían los amigos, pero nunca pude ser viral, eso es lo que el enemigo me hacía, que tú vas a ser viral, tranquilo, sigue ahí, sigue ahí, nunca pude, nunca pude alcanzar el nivel que yo quería, Santo Dios, Aleluya, entonces, es algo, de verdad, muy edificante, este testimonio, porque, porque, los jóvenes, hoy en día, desde los niños, muchos, están siendo atados, por este tipo de herramientas, que el enemigo está utilizando, Amén, por eso es que es importante, que usted, como padre, como madre, esté al pendiente de sus hijos, Amén, desde temprano, como dice el hermano, usted, sea el amigo, de sus hijos, Gloria al nombre de Jesús, y usted esté pendiente, de cada cosa que ellos hacen, Gloria al nombre de Jesús, y usted le dedique mucho tiempo, a sus hijos, para tratar, Gloria a Dios, de ver, en que están involucrados, porque el enemigo, a través de las redes, sociales, el enemigo, está bombardeando, a la niñez, está bombardeando, a la juventud, a través de las redes sociales, por eso es que es importante, Gloria a Dios, y damos, Gloria a Dios, y bendecimos, esta plataforma, y otras plataformas, que quizás se han levantado, también con la visión, de llevar el mensaje, de Dios, a través, de las redes, Amén, ¿Por qué? Porque, se le pueden romper cadenas, que Satanás, tiene atada, a mucha gente, a través de las mismas, redes sociales, Gloria al nombre de Jesús, en vez de utilizar, nosotros como cristianos, en vez de utilizar las redes, para darle mérito a Satanás, tenemos que utilizarla, para predicar a Cristo, Amén, Gloria a Dios, para edificar, y para romper cadenas, a través, de las redes, el Señor rompa cadenas, Gloria a Dios, utilizándola a nosotros, la gloria del Señor, dándose a sí mismo, como tú has venido hasta aquí, a dar tu testimonio, para que tantos jóvenes, tantos niños, tantas personas, que están atadas, por ese espíritu, que opera detrás, de esos huevos, porque según ya, lo que tú nos has expresado, Amén, oye, eso no es normal, mi hermano, no, 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 ahí tiene que haber un espíritu, que opera detrás de eso, eso no es algo normal, Amén, Gloria a Dios, como una persona, puede durar dos días, sin dormir, Gloria a Dios, y como puede ser, Gloria al nombre de Jesús, que solamente, que tú, no estás jugando, y de repente, tú sientes, como que tú sientes, que el juego está ahí, en tus oídos, Amén, oye, eso es algo terrible, lo sentía así, normal, normal, lo sentía, como si fuera que, como si fuera que yo tuviera, uno adircular, si lo estoy escuchando, a los sonidos, así mismo, y yo decía, oh, y es loco, que estoy parando, y se me quedaba ahí, en el subconsciente, el juego, cuando yo estando en la escuela, queriendo estudiar, y no podía estudiar, no quería estudiar, no podía estudiar, ¿por qué? porque el juego se quedaba aquí, era un segundo, era así, con el teléfono agachado, y la profesora dando clases, y jugando, porque este juego, este juego, es un juego, demasiado diabólico, es un juego que, tú lo, cuando tú depositas tu confianza en él, tú lo amas ya, es como si fuera que, es algo que tú tienes, y tú quieres que nadie te lo quite, Dios mío, como que nadie te quite eso, tú amas eso demasiado, Dios mío, entonces ese juego, es un juego del mismo diablo, es un juego que el diablo ha surgido, para acabar con la sociedad, por eso vemos que se ha ido tan viral, quizá tú no lo has ido a escuchar, o quizá tú lo has escuchado, pero este juego, es un juego diabólico, diabólico, por eso yo le exhorto a la madre, que si tu hijo está jugando a eso, quítaselo, la madre que dejan a su hijo, hermano, jugar como si fuera nada, no, no, él es tu hijo, eres tú que tienes el poder, de poder decirle no haga eso, así es, después de Dios eres tú, así es, entonces tú con tu, con tu respeto, tienes que decirle no juegue eso, con tu autoridad, y si sigue jugando, quítale el teléfono, escúchale, sí, escúchame, es que le quite el teléfono, porque, es que no, no, tú no puedes dejar que tu hijo, se maltrate, así que tu hijo, se vuelva una basura en la sociedad, porque después, la que va a sufrir eres tú, así es, después la que va a sufrir eres tú, juntamente con tu hijo, entonces yo le he solto, tanto como TikTok, porque TikTok es una plataforma también, que está maltratando a la juventud, Gloria a Dios, TikTok antes duraba un minuto, con los videos, ahora dura un segundo, para que tú sigas, y si tú ves que TikTok no es normal, que cuando tú ve un video, tú sigues, cuando tú sigues, 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 entonces yo le he solto, que, que aprenda a revisar los teléfonos de tus hijos, Gloria a Dios, aprenda a decirle, mi hijo, eso no, no mire eso, ayuda a tu hijo mejor, a buscar predica, que se edifique, para que se enamore de Dios, para que busque de Dios, pero vemos que la madre, se han olvidado de eso, algunas, vemos que los padres, se han olvidado de eso, los padres que eran antes, ya no lo son hoy en día, Gloria a Dios, porque la ley ha prohibido, de que si, si mi madre me da una pela, yo puedo ir, y ponerla, y que la metan presa, entonces eso ha rompido hermano, eso ha aportado a los jóvenes, ah, que desde que yo tenga 18, me voy de tu casa, no hermano, aunque tú tengas 20, tu madre es tu madre, aunque tú tengas 30, tu padre es tu padre, tú tienes que obedecerlo, si él te dice a esto, tienes que hacerlo, Gloria a Dios, entonces vemos que, la sociedad se ha corrompido, desde lo más chiquito, desde lo más grande, algo que me impactaba, en estos días, allá donde yo estaba, niño, niño, viendo videos, que no son adecuados de ver, Dios mío, entonces yo decía, wow, ya, la sociedad se ha corrompido, ya, se ha corrompido, estos mismos niños que yo te veo, esos son ya tan atados, este juego atado, 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 y tú le dices, no hagas esto, y hermano, y es como que si fuera, no hable conmigo, que te quieren, que si te pudieran matar, te van a matar, entonces yo le deshorto a tu madre, no dejes que, eso sea un cáncer en tu hijo, aprovecha ahora, que es el tiempo, de tu poder decirle, no, quítale eso, quítaselo, hay que se lo quite, porque a veces, las madres son muy, son muy sencillas, y demasiada, no, no, que el amor de la madre, además ha sido incomparable también, pero el amor, si del amor, se trata del amor, pero tú tienes que también aprender, de que lo que él está haciendo, no está bien, y tú poder ayudarle, a salir de él, para que mañana, no sea tarde, para que mañana, él pueda ser, un joven, de buen en la sociedad, porque si yo hubiera escuchado, los consejos de mi madre, desde pequeño, hoy yo tuviera un joven, muy lejos, Gloria a Dios, desde que estuviera en las naciones, predicando el evangelio, porque yo me estaba levantando con poder, y gloria, en el evangelio, y el enemigo vino, y se robó, casi se robó, pero gracias a Dios, yo volví, y entré a redirle Cristo, y aquí estoy bendiciendo, y adorando el dulce nombre de Dios, así que yo le exhorto a la madre, a la madre, que no deje que tu hijo, se ate a estos juegos, aprende, a buscar, y ver, que es lo que tu hijo está consumiendo, y que es lo que tu hijo está viendo, porque a veces vemos los hijos normal, así viendo, y no sabemos lo que están haciendo, y están haciendo un sinnúmero de cosas, que están, que están acabando con su vida, y por eso yo te invito, a que aprendas primero, porque yo veo jóvenes, yo veo jóvenes, muchachas, que eran muchachas de su casa, muchachas estudiantes, y desde que le compran esta porquería, la dañan, porque hay un sinnúmero, Satanás está usando las redes, como últimamente, como lo peor, para acabar con la sociedad, así es, entonces yo le exhorto, antes de tu comprarle esto, a tu hijo, a tu hija, ten pendiente, que es lo que él va a hacer, si él le va a dar el buen provecho, lo tienes que darle, porque si tiene un buen provecho, pero hay veces que no, la sociedad no lo está usando, con el buen provecho, algunos, algunos no lo están usando, con el buen provecho, eso ha sido el peor, lo peor que ha acabado, entonces yo le exhorto, que tú aprendas, a ver, que es lo que tu hijo está viendo, y si tú ves que no está viendo algo mal, y tú le dices, no lo hagas, y lo sigues haciendo, quítaselo, aunque te llores, aunque te llores, pero él va a reconocer, él va a decir, no mami me lo quito por eso, y si estaba viendo algo mal, y tú se lo quitaste, y se lo castigaste, él no va a seguir haciendo, y si los hijos lo van a hacer a la escondida, pero no lo va a hacer, entonces yo te invito a que, puedas hacerte amigo de tu hijo, puedas hacerte amigo, entonces decirle, que es lo que está mal, y que es lo que no está bien, que es lo que está bien, gloria a Dios, aleluya, santo, si porque, sucede algo que, los padres hoy en día, gloria al nombre de Jesús, creen que amar a sus hijos, es permitirles todas las cosas, que hagan todo lo que ellos quieran, muy equivocados, y están equivocados, lamentablemente, con esa situación, amar a tu hijo, es corregible, las cosas que están mal, amar a tu hijo, es cuidarlo, amar a tu hijo, es estar pendiente, de que tus hijos, están haciendo, y hoy en día, con esto de las redes, los padres, yo siento en lo personal, que están siendo muy permisivos, porque ellos no están revisando, que sus hijos, están viendo a través de las redes, gloria al nombre de Jesús, bueno, si tus hijos están muy pequeños, gloria a Dios, que todavía no pueden entender, con esa amplitud, lo que es el evangelio, ya, el tiempo ha avanzado tanto, que ya hay incluso, hasta Biblia para niños, ya hay caricaturas, de las historias de Moisés, de las historias de Jonás, de las historias de la Biblia, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, que usted le puede poner eso, en vez de ponerle, dejar que ellos se envuelvan, en estos juegos, gloria al nombre de Jesús, porque a través de esos juegos, uno no sabe, lo que puede pasar, en el nombre de Jesús, por ahí, hay muchas ataduras, y hay muchos ataques, mucho bombardeo, del mundo de las tinieblas, bueno, mi hermano, yo sé que este testimonio, será de mucha edificación, a tantas personas, tantos jóvenes, tantos niños, y tantas personas, que están atadas, por este juego, pero que bueno, que Cristo, tú le diste la oportunidad de nuevo, de que Cristo te libertara, de este juego, mi hermano, hemos llegado a la parte final, pero queremos que tú eleve una oración, por esos niños y jóvenes, que están atados, por este juego, para que ellos permitan, que Cristo pueda libertar, amén, tú que estás ahí, que me estás escuchando, cerra tus ojos, y conéstate con el Padre, gloria a Dios, Padre amado, hijos de los cielos, tú que nos estás escuchando, nosotros que somos pecadores, no somos dignos, de bendecir la persona, pero sí sabemos, de que tú no mandaste a este mundo, a proclamar un evangelio, y de que los enfermos, los enfermos, serán sanados en tu nombre, y hoy creemos Señor, que todos los que están atados, por este juego, se van a ser libres, en el nombre poderoso de Jesús, todos los que están atados, a las redes sociales, serán libres, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, el Espíritu Santo, lo toca, el Espíritu Santo, le enseña, el verdadero amor, el Espíritu Santo, le enseña, de que tú estás con ellos, y en esta hora, en esta hora, yo declaro, por el poder de la palabra, que la unción, cae sobre la casa, que están atados, que la unción, cae sobre los hijos, que están atados, sobre aquellos hijos, pródigos, en el nombre de Jesús, aleluya, sobre aquellos hijos, pródigos, que se han olvidado, del reino, aquellos hijos, pródigos, que se han olvidado, de la palabra, de que tú le diste, algún día, hoy se hacen libres, por el poder de la palabra, hoy se hacen libres, por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, rey, en esta hora, reclama lo que era tuyo, en esta hora, reclama lo que era tuyo, porque el enemigo, ha sido muy atuto, Y ha venido reclamando las armas que ya no le pertenecen Porque tú las compraste con tu sangre en la cruz del Calvario Y en esta hora yo declaro que por el poder de la palabra Que por el poder de la palabra se rompen las cadenas Se rompen las cadenas en el nombre poderoso de Jesús El nombre sobre todo nombre El nombre que tiene, el único nombre que fue inmolado en la cruz del Calvario Hoy yo te invito a que, yo invito Señor A que tu sangre corra por las venas de tus hijos A que tu sangre pueda vivir en la mente de tus hijos Y en esta hora Rey de Gloria Te invito a que entres en los hogares Y empieces a romper las cadenas del enemigo En esta hora que tu presencia Que tu poder sea rompiendo lo que el diablo ha puesto En el nombre poderoso de Jesús No soy digno, no Señor Pero si creo en ti De que tú tienes el poder y la autoridad De romper las cadenas del enemigo Y en esta hora se rompen por el poder de la palabra En el nombre de Jesús Todo lo que el diablo te ha incuminado en la mente Aleluya Todo lo que el diablo te ha puesto en la mente Hoy se rompen por el poder de la palabra En el nombre de Jesús Todo lo que el diablo ha querido robarte del reino Todo lo que el diablo ha querido robarte del eterno Se rompen por el poder de la palabra En el nombre de Jesús Lo que era tuyo Lo que era tuyo Lo que Dios dijo de ti Hoy se tiene que cumplir por el poder de la palabra En el nombre poderoso de Jesús Hoy declaramos que una generación Se levantará como Moisés Como Gedeón Como Jacob Y se levantarán con poder y gloria Para así proclamar el poderoso nombre de Jehová Para así proclamar el poderoso nombre de Jesús Y en esta hora Se levanta la generación De que Dios está levantando en este tiempo Esta generación que Dios necesita en este tiempo Se levantan por el poder de la palabra En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Todos estos favores Rey de gloria Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Gloria a Dios No olvide compartir este video En todas tus redes Para que más personas Así como usted También sean edificadas A través de este testimonio Se despide de ustedes Su hermano Feliz Silverio Y nuestro hermano Alexander Alexander Un gusto compartir la palabra Aquí con ustedes Amén Esto fue Testificando con Excelencia Dios te bendiga ¡Gracias por ver el video!